Oh, estaban aquí amigos, se preguntarán que estoy haciendo temblando de frío en una cascada de agua completamente azul pues si quieren averiguarlo, acompáñenme en la aventura Atsala en náhuatl quiere decir en medio de las aguas este increíble lugar se encuentra a tan solo 30 minutos del pueblo mágico de Taxco lo que más te va a llamar la atención de este sitio son sus hermosas aguas color azul turquesa rodeadas de cascadas y paredes rocosas en esta ocasión Jen y yo decidimos viajar con una agencia que nos transportaría a las pozas en primera instancia y comprobar la magnificencia de este popular lugar Y bueno, adivinen en dónde andamos esta vez Este, creo que estamos en Ixtapan de la Sal pero en esta ocasión vamos a una nueva aventura hacia... ¿hacia dónde, Jenny? Hacia... bueno, no hay yo Son dos destinos, pero este va a ser las pozas azules de Atsala Exactamente, vamos al estado de Guerrero y vamos a tener una gran aventura el día de hoy lamentablemente no nos acompaña Yetem tuvo algunos problemas de trabajo, pero nosotros vamos a tratar de darles que es el mejor tour que pueda haber hasta ahora Pues acompáñennos, ¿no, Jenny? Así es, a ver qué tal nos va esta vez Enciendan su espíritu aventurero y ¡vamos! ¡Arre! El trayecto fue corto de aproximadamente 3 horas desde la ciudad de Toluca hasta la entrada de las pozas de agua azul de Atsala Y bueno, Jenny, finalmente llegamos a las pozas de agua azul... no, pozas azules Estamos justo a unos pasos de la entrada y ya se oye el agua Veníamos bien dormidos, por eso es que no grabamos la entrada porque todavía me siento un poco adormilado, pero bueno, finalmente llegamos y ahora sí vamos a ver lo que hay allá adentro Sí, ya, les digo, ya estoy en el agua, suena como que hay una cascadita y todo Entonces, ¡qué emoción! ¡A nadar! ¡A nadar! ¡A nadar! ¡A nadar! Íbamos a ir a ver las pozas, pero como tenemos un poco de hambre primero vamos a comer unas gorditas y agua de maracuyá A ver qué tal Así es, ya estamos aquí, de hecho, juntito de algunas pozas, pero no se ve solamente se ve una pequeña alberca que está junto a nosotros y muchos mosquitos molestándonos Lo bueno es que ahora sí traje mi repelente ¿Quieres un poco, Jenny? Yo creo que sí me va a hacer falta porque están bastante grandes los mosquitos A medida que te vas adentrando a este lugar descubrirás más y más pozas de distintas formas y profundidades La vista de sus maravillosas cascadas y la alegría de la gente te contagiarán haciéndote pasar un día extraordinario Al llegar a la parte más alta de las pozas nos encontramos con un camino que Ya no puedes cruzar si no es con un guía Entonces Entonces un guía te acompaña a subir Es un sendero un poco más pesado, es algo que ya habíamos pasado en Las cascadas del chiflón Los que alcanzamos a escuchar decían que valía muchísimo la pena porque hay un cenote Entonces vamos a ver qué nos espera ya Jenny viene muy apresurada porque ya quiere ver ese cenote Ah, nos dijeron que si encontramos cuarzos como este nos los podemos quedar Yo, más que buscar cuarzos estoy buscando dónde pisar seguro Pero continuemos Una vez que subimos por aproximadamente 15 minutos llegamos a la entrada del ya antes mencionado cenote El cual según estimaciones tiene una profundidad aproximada de 10 metros Antes de entrar nos indicaron que en las rocas que se encuentran de frente se pueden encontrar pinturas rupestres Una vez adentro de esta oquedad observamos murciélagos, estalactitas, estalagmitas y un misterioso túnel aún sin explorar Y así continuamos caminando durante un rato más hasta llegar a la cima donde se encontraba una de las pozas más asombrosas que hay ¿Vamos a entrar a nadar o qué Jenny? Nooo, qué miedo Dicen que el agua está muy fría entonces yo me voy a arriesgar pero solamente a meter los pies Ya si veo que se puede, nos metemos con todo pero Jenny sí lo está dudando Aparte dicen que está profundo y yo no soy experto en nadar Si no hay rescatista para mí el día de hoy Pero ya que estamos aquí pues yo digo que por lo menos hay que meter los pies porque son aguas curativas Exacto, hay que sanar el alma A ver A ver A ver A ver Y estamos en el agua Ay si está bastante fría amigos Yo pensaba que eran puras mentiras pero sí está fría Dicen que es curativa entonces ya me estoy sintiendo más joven y fresco Pues yo ya no siento las piernas así que bueno al menos ya no siento el frío Ya estamos más afirmatados Parece ser que pocas personas llegan hasta acá porque como les comentamos se necesita un guía que los traiga Pero la vista vale totalmente la pena miren Está hermoso, hermoso Pensamos que íbamos a pasar un día aburrido ahí un poco asoleándonos nada más pero no es toda una aventura Si, vamos a remojarnos un poco y a darles un poco más de tomas épicas Vamos Jenny Hoy elijo abrazar a la vida en todas sus formas Cada día, cada viaje, cada aventura es su nuevo aprendizaje Hay belleza en cada sitio, en cada corazón, en cada rincón por más recóndito que sea Y hoy elijo ver solo esa belleza y capturar la fuerza que me brinda para atesorarla Para convertirla en el eco del rugido de mi espíritu que sigue avanzando con poder ante las adversidades Y que con la furia de un león, lucha antes que doblegarse Hoy elijo abrazar a la vida, catapultando las dudas que llegaran a tener asomo en mi alma Porque hoy más que nunca, vivo con pasión y con amor Ya vamos de regreso después de un largo camino porque ya nos esperan los de nuestro tour Ya está Jenny, carrereada Pero lo logramos, misión cumplida Esas aguas azules estuvieron muy frías pero muy saludables Entonces, vamos con energía renovada hacia abajo Y a ver que más nos espera porque todavía tenemos que ir a nuestro siguiente destino Que es Taxco En la próxima aventura de Culture Travel Puebleando por México Bueno amigos, hasta aquí la aventura de hoy Espero que la hayan disfrutado Nosotros nos despedimos de las pozas no sin antes recordarles que nos encontramos en las redes sociales como Culture Travel Así que pueden ir y seguirnos y obviamente suscribirse a este que es su canal también Así es, no olviden activar la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones cuando subamos un nuevo video Y dejarnos sus comentarios Por nosotros es todo El día de hoy así acaba nuestra aventura en las pozas Mi nombre es Mario Trollano Laborato Mi nombre es Joneth Sam Espíritu Aventurero Apagado El día de hoy así acaba – P Rapidado El día de hoy y cuando subimos enhorabuñad El día de hoy Está salida Borda Los días Los días Los días El día